Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo Que ponga dos techuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando Y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida Y que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui Y que sepa servirte, besarme después y echar a reír Y que conozca las palabras que jamás le voy a decir Y que no le importe mi ropa, sin total me voy a desvestir Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo Si conocen a alguien así, yo se los pido Que me avisen porque es así totalmente Que necesito ¿Qué necesito?